La gente de Los Polineses Yo no soy de por aquí, yo no soy de por aquí Soy de tierra colombiana Yo no soy de por aquí, yo no soy de por aquí Soy de de esta ropa loca Por eso es que a mí me gusta, por eso es que a mí me gusta Bailar la cumbia Miguel Por eso es que a mí me gusta, por eso es que a mí me gusta Bailarla con mi amiga en la Maratose Bailarla con mi amiga en toda la banda Bailarla con mi amiga en la 18 Bailarla con mi amiga, bailarla con mi amiga Bailarla con mi amiga, bailarla con mi amiga Y todo el mundo con la mano para arriba ¡Eh! ¡Eh! ¡Suscríbete! ¡Un abrazo! ¡A la baña de Madrid! ¡Salé, Pepe! ¡Un abrazo! ¡Y los Ramírez, otra! ¡A la baña de Madrid! ¡Un abrazo! ¡Salé, para Calvillo, para Borrega, el pega, el copo de Cabochote! ¡Para Pañote, José de Cumia! Sin Numa, sin Numa, los Uribe Para Ledi, el amor Para Cobotino Yo no soy de por aquí Yo no soy de por aquí, pongo de la caracol Yo no soy de por aquí, yo no soy de por aquí, yo soy de la mara 13 Por eso es que a mi me gusta, por eso es que a mi me gusta bailarla con mi amiga Por eso es que a mi me gusta, por eso es que a mi me gusta bailarla con mi amiga en la 112 Bailarla con mi amiga en la caracol, bailarla con mi amiga y la mara 13 Bailarla con mi amiga en la 18, bailarla con mi amiga y los Uribe Bailarla con mi amiga y la mara 13 Y todo el mundo con la mano arriba Bailarla con mi amiga y la mara 13 Sin Numa, sin Numa, sin Numa Quietos todos Quietos todos